¿Cómo es amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Alemania. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre de Alemania proviene del germano antiguo, Alemán, que significa todos los hombres, y en su idioma el país se llama Deutschland, que en alemán significa tierra que pertenece al pueblo. Número 2. En Alemania el fútbol es el deporte rey, y es considerado el deporte nacional. No por nada este país ha logrado ser el país europeo que más copas mundiales ha ganado, junto con Italia, además de ser el país que más títulos de la Eurocopa ha ganado, junto con España. Número 3. Si juntáramos todas las participaciones de Alemania, como la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, en el medallero de las olimpiadas, este país sería el segundo mayor campeón de medallas olímpicas, dándole un total de 1.586 medallas, solo siendo superada por Estados Unidos, quien cuadruplica a Alemania en población. Número 4. La ingeniería de Alemania es famosa en todas partes del mundo, debido a su calidad, durabilidad, adaptabilidad e inventiva. En cualquier rama de la tecnología es común encontrar que buena parte de las mejores marcas y productos son diseñados, desarrollados y construidos por empresas alemanas. Basta por nombrar marcas como Volkswagen, Siemen, Porsche, Opel, Mercedes-Benz, Klarstein, Karcher, Einel, Bosch y BMW, que son grandes empresas alemanas que destacan por su calidad. Número 5. La gastronomía alemana es muy variada y se pueden comer distintos platillos dependiendo de la región, teniendo influencias de la comida de países vecinos como Francia o Italia. Sin embargo, lo más popular en el país son las salchichas. Estas son de cientos de tipos distintos, casi siempre acompañados de chucrut, sin olvidar de sus cientos de preparaciones de pan. Número 6. Hace pocos años, los ríos y lagos de Alemania eran unos de los más contaminados del mundo, debido a que el bloque socialista no seguía ninguna norma ambiental. Sin embargo, tras la reunificación alemana, se logró limpiar los ríos, de modo que en la actualidad en sus aguas ya habitan peces, e incluso son aptas para los bañistas en verano. Número 7. Aunque Alemania es una de las superpotencias económicas del mundo, su ejército no está ni entre los 10 mejores ejércitos del mundo, siendo superado por incluso países latinoamericanos como Brasil. Número 8. Debido a la buena economía y a la gran cantidad de oportunidades laborales del país, Alemania es el segundo país del mundo al que la gente más emigra, solo superada por Estados Unidos, siendo el 12% de la población del país de origen extranjero. Número 9. Aunque el nombre de Alemania nos puede remontar a épocas tan antiguas como la Edad Media, lo cierto es que el actual estado alemán tiene tan solo 30 años, pues lo que hoy es Alemania surgió de la reunificación entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, que ocurrió el año 1990. Número 10. El clima de Alemania varía según la región. En el norte y el noroeste se caracteriza por ser templado y llover gran parte del año. Los inviernos son fríos y los veranos son frescos. La zona este presenta inviernos muy fríos y veranos cálidos, caracterizándose por tener periodos secos. En la parte central y sur de Alemania las temperaturas van de moderado a caluroso, y en el extremo sur y en la región cercana a los Alpes Bávaros, el clima es de montaña. Número 11. Alemania tiene la fama de ser un país consumidor de cerveza, y es por tradición uno de los países más cerveceros del mundo, tanto en elaboración como en consumo per cápita. Con sus 104 litros por persona al año, ocupa el cuarto puesto como mayor consumidor de cerveza en todo el mundo. Número 12. En Alemania se inventaron cosas como la imprenta moderna, la bombilla, la calculadora, los automóviles, el formato MP3, la perforadora, el taladro eléctrico portátil, la cinta adhesiva, el acordeón, el árbol de navidad, la insulina, el clarinete, el reloj de bolsillo, la televisión, los ositos de goma, las bicicletas, el motor a reacción, el cepelín, la aspirina, la guardería o kindergarten, los lentes de contacto, los cohetes espaciales, los perros guía, los zoológicos modernos, la crema nivea, el fanta, el micrófono y miles de inventos más. Número 13. Aunque Alemania fue escenario de las guerras más catastróficas de la historia, su arquitectura antigua ha sobrevivido en su mayoría bien conservada, permitiendo al país tener una gran cantidad de patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, siendo el cuarto país que más patrimonios posee, solo superado por Italia, España y China. Número 14. Alemania no es un país muy extenso en kilómetros cuadrados en Europa, sin embargo, es el país más poblado de la Europa Occidental. Según los censos más recientes, se calcula que el país cuenta con una población cercana a los 81 millones de habitantes. Número 15. Alemania es actualmente un país líder en el uso de energías renovables, siendo que alrededor del 50% de toda su electricidad proviene de fuentes no contaminantes, y siguen con el proyecto de que el 100% de toda su energía sea limpia. Número 16. La Catedral de Ulm actualmente es considerada como la más alta del mundo, con una altura de 161 metros. Esta catedral se caracteriza por ser una iglesia luterana de estilo gótico, y fue construida durante el siglo XIV hasta el 1890. En ella se pueden subir 768 escalones, hasta llegar a la altura de 150 metros, obteniendo una vista panorámica de toda la ciudad. Número 17. El año 1945, gran parte de Alemania había quedado en ruinas, y en la peor crisis de su historia. Sin embargo, gracias a las medidas económicas y al plan Marshall, la Alemania Occidental logró tener una de las economías más fuertes del mundo, en un lapso de tan solo 5 años, teniendo un crecimiento del 7% de su PIB anual durante muchos años. Este fenómeno es conocido como el milagro económico alemán. Número 18. Tres de los 10 automóviles más vendidos de toda la historia son de marcas alemanas. El Volkswagen Passat vendió más de 15 millones de unidades. El Volkswagen Tipo A1 o Escarabajo vendió más de 21.5 millones de unidades. Y el Volkswagen Golf vendió 30.5 millones de unidades, siendo el tercer vehículo más vendido de toda la historia. Número 19. El Oktoberfest es la fiesta más popular de Alemania, comenzando a ser celebrada en Múnich desde el año 1810, siendo también una de las más importantes del mundo, siendo imitada por países que tuvieron una gran recepción de migrantes alemanes como Brasil, Argentina, Chile o Estados Unidos. Número 20. Alemania es hogar de hasta 5.000 variedades de cerveza distintas, elaboradas en los distintos estados que conforman la nación, existiendo cerca de 1.500 cervecerías en el país, siendo que aproximadamente el 40% de las cervecerías de toda la Unión Europea están ubicadas en Baviera. Número 21. Aunque Venecia es considerada la ciudad de los puentes debido a la gran cantidad de canales que hay en ella, Berlín tiene muchos más. Cuenta con aproximadamente 1.700 puentes, mientras que Venecia solo tiene 409. Número 22. Alemania es tierra de muchos de los compositores más virtuosos de la historia. Personajes como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Richard George Strauss, Johannes Brahms y Robert Alexander Schumann son unos de los compositores alemanes más difundidos en todo el mundo. Número 23. Aunque desde la reunificación, la capital de Alemania oficialmente es Berlín, durante muchos años la sede del gobierno alemán, es decir, sus poderes gubernamentales, estaban en la ciudad de Bonn, que fue la capital provisional de la República Federal Alemana. Finalmente, una vez se reunificaron las dos Alemanías, mediante una votación del parlamento alemán, se decidió el traslado de los poderes a la ciudad de Berlín, quedando como la conocemos en la actualidad. Número 24. En Alemania se celebra el carnaval más multicultural del mundo. Este es conocido como el Carnaval de Culturas de Berlín, y en él se disfruta de comida, bebidas exóticas, conciertos, fiestas y un desfile de carnaval con carrozas, cantantes y bailarines de más de 70 países diferentes. Número 25. Alemania es uno de los países que mayor número de grupos de rock y metal posee en Europa, teniendo incluso bandas de talla mundial, como Scorpions, Rammstein, Exep, Blind Guardian, Halloween, Oomph, Edgai o Lacrimosa, por mencionar unos cuantos. Número 26. Alemania es el país con más lugares para la práctica de actividades culturales, con alrededor de 6.200 museos, 820 teatros y 8.800 bibliotecas, además de ser considerado el país de los festivales, pues existe una fecha festiva para casi cualquier rubro, sobre todo artístico. Número 27. Alemania se compone en un 33% de bosques, es decir, 11,4 millones de hectáreas, con más de 90 millones de árboles, siendo sus áreas verdes más famosas la selva negra alemana, o el gran bosque bávaro. Número 28. El castillo de Neuschwanstein de Alemania es la imagen de un cuento de hadas, siendo un castillo encaramado en lo alto de una montaña, que sirvió de inspiración a Disney, y fue construido el siglo XIX por el rey de Baviera, Ludwig II. Este es el edificio más fotografiado de Alemania, y uno de los destinos turísticos más populares en este país, con 1.4 millones de visitantes anuales. Número 29. Aunque el imperio romano no logró someter a los pueblos germánicos en su totalidad, en la actual Alemania existen una gran cantidad de restos arqueológicos de este imperio, sobre todo en la parte sur del país. Número 30. En Alemania surgió la escuela que desarrolló la base teórica para la arquitectura, arte y el diseño gráfico e industrial de la actualidad, la escuela de Bauhaus. Esta escuela se fundó el año 1919, y aunque fue cerrada el año 1933, en pocos años logró sentar las bases del diseño, arquitectura y el arte moderno de todo el mundo. Y bueno, esto ha sido el video de Alemania, disculpen la pronunciación de algunas cosas que de seguro no están bien, espero que les haya gustado y si es así, puedes echarme una mano compartiendo el video, recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si quieres que haga videos más rápido y de mejor calidad. Y bueno, esto ha sido todo por ahora, ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!